Para mí, el elenco tiene que continuar. Yo creo que debe de seguir porque hay mucha gente ahí afuera esperando lo próximo que nosotros vamos a sacar. El elenco para mí es mucha diversión, mucho entretenimiento. El elenco para mí es lo mejor. Bueno, para mí el elenco ha sido una de las cosas más bellas que yo he podido participar. El elenco para mí es una vaina bien. Porque el elenco hace reír a mucha gente, preparando bonitos chistes, chistes sanos. Nuestras participaciones son bien sanas, no hay malas palabras. Para alejar a los jóvenes de la delincuencia y que se enfoquen en lo bueno. Y queremos llevarles sonrisas. Por vía internet, tranquilito en su casa. Nosotros somos uno de los pocos que lo hacemos. Y nos sentimos bien con lo que hacemos. Señores, esperen lo nuevo del elenco. Tecnologías, tridí, si ustedes la quieren poner. Viene durísimo. Más duro que nunca. Chequea. Viene con todo lo power. Y nada, el elenco trae mucho. Bueno, a sinceridad, Maestro Willy, para mí el elenco es todo en la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!